Conocí a Rosa por internet Su cara apareció en una de esas aplicaciones que tanto criticó Pero aún así utilizó por miedo a morirme solo No voy a mentir y decir que pensaba que era la chica más hermosa del mundo inmediatamente Pero su biografía que leía El fracaso amoroso me trajo de regreso acá Me hizo reír bastante, la verdad Así que le di su iPad a la derecha y quién lo hubiera dicho Fue un match Comenzamos el típico baile de Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué haces? Sí, 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 tal, tal, tal Ya bueno, tú sabes exactamente qué baile estoy hablando La plática estuvo amena y quedamos de salir por un café Cuando nos conocimos recuerdo pensar que en persona era increíblemente más hermosa que en su foto Como un catfish inverso Y cuando comenzamos a hablar tenía ese tono de voz que solo le quieres decir De que nunca dejes de hablar, por favor Y también tenía el pelo rosa Que el pelo rosa me mata Se notaba que estaba nerviosa por cómo movía la mirada cada vez que hacíamos contacto visual Y sinceramente yo también, yo también lo estaba Pero cuando terminamos el café se sentía como si nos hubiéramos conocido de toda la vida Total, la velada llegó a su fin Y cada quien se fue por su camino Seguimos hablando Al principio pasando tres días Luego dos Y finalmente todos los días Por mensajes Yo le mandaba memes y ella me mandaba stickers de Shark Tank ¿Qué más podía pedir? Las cosas iban fluyendo muy bien Quedamos de vernos otra vez Y fuimos a cenar Luego otra vez Y fuimos al Museo Tamayo Luego otra vez Y otra vez Y otra vez Hasta que finalmente le invité a mi casa A tomarnos una copa de vino Y platicar Llegó la noche Y para este punto La verdad ya está vinculado Y creo que ya también Pero bueno Abrimos una botella de vino Y empezamos a tomar Copa tras copa Su aguante definitivamente mejor que el mío Al acabarnos nuestra última copa de vino Nos abrazamos mientras escuchábamos Eric Clapton Que es uno de mis cantantes favoritos En mi bocinita Seguramente debí haber estado muy borracho O muy idiota Porque sin pensarlo se me escaparon las palabras Ey, te quiero Inmediatamente me arrepentí Su mirada pareciera haber cambiado por completo Su cara pálida Como si hubiera visto un fantasma Y mi corazón palpitando a la velocidad de la luz Se alejó de mis brazos Y comenzó a formular una excusa para irse Empezó a decir Y a mí Ah, es que mi amiga acaba de cortar con su novio Y pues la tengo que ir a acompañar Le ofrecí acompañarla en Uber Pero se negó Diciendo que no era necesario Le acompañé a la puerta del coche Con un sentimiento de desdicha y arrepentimiento Lo único que le quería preguntar Era ¿Voy a volver a verte?